Te recomiendo quedarte 12 a 15 minutos conmigo para saber sobre este nuevo tratamiento. Un tratamiento que nos trae muchos beneficios en pacientes hospitalizados con COVID-19 y que demostró, lo digo así porque el estudio Recovery lo hizo, de manera fehaciente que baja la mortalidad, el tiempo de hospitalización, la necesidad de intubación orotraqueal. ¿Se acuerdan de Donald Trump el año pasado cuando tuvo COVID en octubre? Bueno, él recibió un cóctel de anticuerpos monoclonales que se llama Revencov, un cóctel de anticuerpos monoclonales, quiere decir anticuerpos especiales. En este caso Casiribimab e Indevimab. En esa época estaba en plan de experimentación. Todavía no habían datos, no había sido autorizado, etc. Hubo un revuelo por él. Semanas después o meses después, en realidad la FDA lo aprobó para pacientes leves y moderados mayores de 12 años que tenían principalmente factores de riesgo para una evolución mala. ¿Por qué? Porque los beneficios se empezaban a ver, pero ahora se han demostrado y déjenme contarles un poco más sobre esto. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos literalmente. Los investigadores toman un pool de anticuerpos, varios anticuerpos y lo que hacen es ver cuáles son los más convenientes y tomar varios de ellos. Hay un problema. Cuando uno toma un solo anticuerpo monoclonal, ustedes saben que el SARS-CoV-2 está mutando, está cambiando su proteína S, su sitio de unión al receptor, etc. Entonces, si utilizáramos solo uno, muchas veces se genera resistencia cuando el virus muta, escapa. Por eso se están ocupando pools de anticuerpos. El problema son caros, son terapias caras, complejas de realizar y las dosis no están demasiado disponibles. Entonces utilizar pools también es una desventaja, pero que tiene ventaja. El virus no se escaparía. Fíjense, los anticuerpos se van a pegar a las proteínas S y no van a permitir que el virus ingrese, pero también pueden avisarle al sistema inmune, a nuestros glóbulos blancos, etc., que una célula está infectada. Le ponen una bandera, viene el sistema inmune y destruye esas células. Básicamente así actúan y así se hicieron estos dos anticuerpos monoclonales y se los pone juntos en una única vez. Nosotros tenemos el estudio recovery. El estudio recovery estudia las distintas terapéuticas a ser aplicadas en los pacientes con COVID-19 y así nos trajo el beneficio de la dexametasona. Por ejemplo, la dexametasona, ustedes saben, es un corticoide que se utiliza en pacientes con COVID grave. Repito, en pacientes con COVID grave. Si vos tenés COVID leve, saturás bien y demás, no debes utilizar porque aumenta la mortalidad. Se utiliza en pacientes con COVID grave y disminuye la mortalidad, tiempo de hospitalización, etc. Es maravilloso porque es barato, disponible, bastante sencillo de usar. Conocemos sus efectos adversos. Lo conocemos hace muchos años. De hecho, es la única terapia que estamos utilizando hasta el momento de manera convencida. Por otro lado, la dexametasona, yo les dije el nuevo tratamiento llamado Regenco que incluye estos anticuerpos sería el primer tratamiento antiviral directo. Y usted me dirán, doctor, me dijo eso, pero existe la dexametasona. Bueno, la dexametasona no es un antiviral directo. La dexametasona actúa sobre la inflamación que provoca el virus, disminuyendo la mortalidad. En cambio, este nuevo tratamiento Regenco actúa directamente bloqueando al SARSCOV2 o avisando a nuestro sistema inmune. De nuevo, el primer tratamiento para pacientes con COVID internados que disminuye la mortalidad. Así también el estudio recovery nos mostró que la hidroxicloroquina no servía. ¿Por qué? Porque sus riesgos, la utilización, de ella aumentaba los riesgos respecto a sus beneficios. Por eso interrumpió el estudio, lo dejó de hacer y nosotros dejamos de usar la hidroxicloroquina que ni siquiera habíamos empezado a utilizarla. Solo se hacía en fase de experimentación. Ahora llega el estudio Regenco que fue publicado en un servidor de estudios pre impresos y está siendo revisado por los pares. Yo les traigo esa información, pero déjenme hablarles del Regenco. Ya fue aprobado el año pasado, no solo por la FDA, sino por agencias europeas para el uso de pacientes leves a moderados desde los 12 años en adelante y mostraba un beneficio significativo en lo que tenía que ver con que te internes, te internabas menos en la cantidad y la duración de los síntomas, etc. Pero ahora lo más importante, pacientes internados. El estudio Regenco, el estudio Recovery, perdón, cuando analiza el Regenco tomó cerca de 10.000 pacientes. Un estudio que demostró lo que les voy a decir. 10.000 pacientes de aproximadamente 61 años. Lo voy a resumir muy rápido. Se lo dejo en la descripción para que lo vean. De estos 10.000 pacientes, más o menos un poco más de un tercio tenían serología positiva, es decir, habían tenido COVID previos, habían vacunado o lo que fuera y tenían anticuerpos, mientras que otro porcentaje tenía serología negativa, no había tenido contacto con el virus, no se había vacunado o había tenido contacto, pero no había generado anticuerpos y un porcentaje muy pequeño era indefinido. Lo que ellos hicieron fue comparar el tratamiento estándar. Dato importante, el 94 por ciento más, más del 90 por ciento en realidad en cada grupo tenía dexametasona, tratamiento estándar, sostén más dexametasona y otros tratamientos versus el tratamiento estándar, es decir, dexametasona, sostén, etc. más Regenkov. ¿Cuál era su duda? Si a los 28 días podía el Regenkov mejorar la mortalidad, si los pacientes que utilizaban estos anticuerpos se morían menos, si los pacientes se intubaban menos y cuánto tiempo estaban en el hospital, aunque su principal duda era ¿Aquellos pacientes con serología negativa se benefician de esto? Era el principal disminuyendo su mortalidad. Esa era la principal duda. ¿Por qué? Porque ellos cuando empiezan el estudio ven que aquellos que tenían serología positiva se morían un 15 por ciento aproximadamente, mientras aquellos que tenían serología negativa se morían un 30 por ciento. Es decir, es probable que el beneficio lo tengamos acá, decían los investigadores. Y eso fue lo que demostraron. Demostraron lo siguiente. Aquellos que utilizaron el Regenkov más el tratamiento estándar se morían un 24 por ciento a los 28 días, mientras que aquellos que utilizaban tratamiento estándar sin Regenkov se morían un 30 por ciento. Si a ustedes esto no les parece una diferencia importante, escuchen este dato. Si nosotros tratáramos 100 pacientes con Regenkov salvaríamos aproximadamente 6 vidas, lo que se llama NNT, número necesario a tratar. ¿Para qué? Para evitar una muerte. Cada 100 pacientes 6 vidas. Pero esperen, no todo es cuento de hadas porque hay algunos dilemas que yo quiero contarles al final de esta clase. Ahora, cuando vieron los endpoint llamados secundarios, aquellos que el estudio no fue diseñado exactamente para evaluar, pero también los podemos evaluar. Por ejemplo, el tiempo de la necesidad de intubación. Cuando ellos veían la necesidad de intubación, los pacientes que utilizaban Regenkov se intubaban menos que los pacientes que no utilizaban. Y la estadía hospitalaria pasó de ser 13 días para los pacientes con Regenkov versus 17 días para los pacientes con o sin Regenkov. Ahora, fíjense qué dato importante. El Regenkov, como los investigadores pensaban, solo funciona en los pacientes con serología negativa. Repito, si vos tenés serología positiva, el Regenkov no funciona porque cuando ellos estudian aquellos pacientes que tenían serología positiva y utilizan el Regenkov, no había ningún beneficio ni en mortalidad ni en intubación ni estadía hospitalaria. De hecho, cuando mezclaban los pacientes con serología negativa más los serología positiva, el beneficio de los que tenían serología negativa desaparecía. Es decir, mejora tan poco o no mejoran los pacientes con serología positiva que no hay que utilizarlos. Por otro lado, el dato importante, los pacientes habían empezado con los síntomas de COVID aproximadamente hace nueve días. Es decir, tenemos una ventana importante para utilizar de 6 a 12 días, dice el estudio, aunque hay que esperar que la OMS y otras agencias valoren estos resultados y nos digan exactamente cuándo y cómo utilizar. Les preocuparán seguramente los efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios dolor de cabeza, fiebre, hipotensión, desmayo, trombosis fueron similares en el grupo tratamiento estándar versus tratamiento con Regenkov. Es decir, no hubo diferencia. Ahora en el grupo O se asoció 5 efectos secundarios graves al grupo Regenkov. ¿Cuáles eran? Principalmente alergias. Tres de esos pacientes tenían alergias, alergias consideradas severas. ¿Cómo se aplica el Regenkov? Se aplica en una sola dosis. ¿Cómo se diluye el Regenkov? 4 gramos de Casiribimab y 4 gramos de Indecimab, es una dosis alta, en 250 mililitros de solución fisiológica. Y se lo aplica más o menos a pasar en una hora por única vez. ¿Cuáles son los dilemas? Esos famosos dilemas. Lo primero, las variantes. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes cada vez escuchan más variante delta, alfa, beta, bla, bla, bla. Cuando se hizo este estudio que empezó el año pasado y terminó hace muy pocos, muy pocas semanas, la variante principal que circulaba era la variante del Reino Unido, la llamada variante alfa. Y se vio que este cóctel era fuerte contra esta variante. Sin embargo, ¿qué les asusta en este momento? ¿Qué nos asusta a todos? La variante delta. Nosotros hicimos un video sobre esto y dijimos que se escapa de algunos anticuerpos. En este caso, la variante delta está demostrado o se cree que disminuye fuertemente la efectividad del Casiribimab. Repito, la variante delta disminuye la efectividad de esto. Y es por eso que hoy les decía que se utilizaban cócteles porque la variante delta aparentemente no disminuiría la efectividad del Indevimab. ¿Qué quiero decir? Aparentemente este anticuerpo sería útil contra la variante delta, principalmente por este segundo anticuerpo monoclonal. El otro dilema es cuándo utilizarlo. Y acá vienen dos dilemas. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque en los países de altos recursos, la mayoría de su población fue vacunada o fue infectada o las dos cosas. Entonces nos queda un margen muy pequeño para utilizar. Lo segundo, doctor, y los países de bajos recursos o moderados recursos que no tienen tanta población o infectada o vacunada, bueno, el problema está en este caso en el precio. Los anticuerpos monoclonales son terapias caras porque son complejas de realizar. Lleva tiempo y lleva una infraestructura muy importante. Entonces el precio, si bien hay una cantidad de información, lo que se sabe es que es caro. Va a ser complejo, aunque no imposible para los países acceder para los países de bajos recursos, digo, acceder a esta terapia. Aunque eso yo no lo sé. Eso depende de lo que tiene que ver con la política a nivel global, la política con la empresa, etc. Pero lo que debemos saber es que el precio es alto. Sin embargo, los resultados son muy buenos. ¿En quiénes? En los pacientes que no tuvieron o que no tienen anticuerpos. En realidad ningún beneficio en los pacientes que tuvieron anticuerpos. Conclusión en 30 segundos. Este cóctel de anticuerpos disminuye la mortalidad. Seis pacientes cada 100 se mueren menos. Disminuye la intubación. Disminuye la estadía hospitalaria. Pero el dilema es no sabemos bien qué pasa con la variante Delta. No sabemos bien qué pasa con el precio y la disponibilidad y cuántos pacientes van a poder utilizar porque necesitamos una serología negativa previa. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Dejanos tus comentarios que nosotros siempre los valoramos muchos. Compartí, dale like, sugerinos de qué más querés que te hablemos. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.